Gentes, costumbres, sociedad, vida. La cultura expresa nuestra identidad, moldea nuestros hábitos e incide en nuestra forma de entender y vivir la salud. Cultura y salud, una suma clave para promover el desarrollo humano. Que la cultura se aplique como elemento transversal en todos los procesos que buscan el bienestar de las personas es la misión de InterArs. En el área de la salud, Family Care International trabaja para universalizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva integrales y de calidad. Desde 2007, InterArs y Family Care International comparten un objetivo común. Activar el factor cultura para promover la salud sexual y reproductiva. Y la igualdad social, la diversidad cultural, la participación ciudadana. Actuamos desde la promoción de los derechos culturales de los y las usuarias. Con información en su idioma, atención médica respetuosa con su cultura. Bueno, a veces en las comunidades el hablar del condón parece un tabú porque a veces se dice oh, qué vergüenza, porque nuestros padres no nos han instruido, o sea, ¿qué es el uso del condón? Aplicamos metodologías participativas y educativas. Usamos herramientas culturales y lúdicas. Teatroforum, radio, vídeo, ilustración. Impulsamos el diálogo entre los servicios de salud y la comunidad. Con ello, queremos contribuir a reducir los embarazos no deseados, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la violencia contra las mujeres y las niñas. Y a aumentar la seguridad en embarazos y partos, el acceso a la educación sexual, la autonomía y el autocuidado, las políticas públicas de salud respetuosas con la cultura de la comunidad y la capacidad crítica para cuestionar las tradiciones que vulneran los derechos humanos. Hasta ahora, estos son nuestros proyectos. En Bolivia, nuestro objetivo es que las mujeres indígenas puedan acceder a servicios de salud materna que tengan en cuenta sus culturas. Parte de nuestra labor ha consistido en la producción, en colaboración con las comunidades indígenas, del documento marco sobre derechos culturales en la atención a la salud sexual y reproductiva, la formación impartida a proveedores de salud y líderes comunitarios, y la difusión, a nivel comunitario, de los derechos culturales de la salud. En Ecuador, buscamos que las mujeres y jóvenes indígenas participen y puedan acceder a programas y políticas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual adaptados a su cultura. Entre nuestras actividades, figura la creación de publicaciones elaboradas en colaboración con las comunidades indígenas, la colaboración con la Dirección de Salud Intercultural, la realización de talleres informativos y de capacitación, y la implementación del recorrido participativo. Una metodología de información, educación y comunicación destinada a fortalecer las acciones de respuesta a la lucha contra el VIH y el SIDA. En Mali, nuestro objetivo es que los jóvenes no escolarizados de Mopti puedan tener acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva mediante herramientas culturalmente pertinentes. Hemos llevado a cabo alianzas con líderes religiosos, patronos y padres para promover la comunicación sobre salud sexual y reproductiva, formación de jóvenes como educadores de pares y acciones de Teatroforum para generar diálogo en la comunidad sobre temas clave de salud sexual y reproductiva. Con este trabajo, estamos consiguiendo mayor participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas de salud y mejores condiciones para que los grupos más vulnerables puedan ejercer sus derechos. Y queda mucho por hacer. Cultura y salud, un reto para todos. Cultura y salud, un reto para todos. Cultura y salud, un reto para todos.